No, Lissandro López. Me gusta Líder. Gracias, José. Muy amable, José. El debut, señores, de Lionel Messi en la selección argentina. Como Diego Maradona contra Hungría. Lo hizo en 1977 en la cancha de Boca. Un partido que el equipo de Menotti ganó 5 a 1 en el verano del 77. Febrero. Tres goles de Bertoni. Una actuación excepcional de Ricardo Julio Villa. Sí, espectacular. Tres goles de Bertoni y dos de Luque. Sí, creo que sí. Jugó 7 minutos, Diego Maradona, ese partido. Y te voy a dar otro dato. Maradona debutó ese día con la camiseta 19, Messi con la 18. Un numerito más. Ahí nomás. Lucho González. Viene para Scaloni. Bernardi. Primera pelota que toca el pibe Messi. Acá va... Ya lo agarraron de la camiseta. Ya ha empezado. Tiro libre para Argentina. ¿Se queja de un golpe? Me parece que se quiso sacar de encima la marca Messi. Y lo voltea. No, no dice nada. No, no toca arriba. Si hay un golpe es en el pecho. No, nada. No veas que lo va a echar a los dos. No. Las patadas que le dieron a Maxi Rodríguez, digamos, en esto. ¿Qué pasa? Lo va a echar a Messi y al cuadrumba, ¿de acuerdo? Lo ve que es que Sobriguez está desesperado para hacerle entender que no lo puede echar. No, no se puede creer. ¿Y qué dice también? ¿Por esto echarlo? Sí, ¿no ves? Si no es amarilla, roja seguro. No, amarilla. A ver. Amarilla para el... Y roja para Messi, ¿viste? No, se puede creer. Ay, la roja de este tío. Pero no hizo nada, ¿no? No lo es forcijiendo. Digamos. Agárame la camisita. Puede ser que es infracción, pero nada más. Por eso estaban desesperados Solín y Hainsey. Se dieron cuenta. No lo entienden. La desazón. Ahí lo agra la camisita, fíjate. Pero en eso, ¿no? Es como que pide a durar. Además no le pega en la cara. Fíjate que no le pega en la cara. Es en el pecho. Un poquito más arriba del pecho. Ahí, ahí hay un... Manotazo desde Messi. Está muy cerca el árbitro. No sé, no, no. No lo entiendo. A lo sumo era para tarjeta amarilla para los dos. Pero para tarjeta roja esto. No fue un golpe. Simuló el jugador húngaro. Bueno, nos quedamos con las ganas de ver a Lionel Messi. Habrá que esperar otro partido. Esto debe ser histórico, ¿no? Yo no recuerdo una expresión tan tempranera de un jugador. De ser ingresado. Me acuerdo vagamente del propio rumen, del independiente. Sí, está bien. Había nada que ver con su elección. Era un partido de copa. Sí, era un partido de copa libertad. Que le traje. Sí, está bien.